La neumonía es la principal causa de muerte en las personas de la tercera edad, alertaron autoridades del IMSS en Michoacán. Este mal puede contraerse porque una persona no se atendió a un contagio de influenza estacional o de gripe, informó Héctor Estrella, jefe de prestaciones médicas del IMSS. Si esta no la cuida la gente, fácilmente se complican con la aparición de infecciones agregadas bacterianas que son graves y la temida neumonía que es la causa número uno de muerte sobre todo entre las personas de la tercera edad. En los últimos días ha bajado la temperatura por lo que se prevé un repunte de influenza estacional, para lo que se deben extremar precauciones, expresó Manuel Estrella. Es estar bastante bien cubiertos para evitar que el frío altere, tomar alimentos ricos en vitamina C, sobre todo frutas, cítricos, tratar de no acudir a eventos masivos si se encuentran enfermos. En las próximas semanas se iniciará la aplicación de la vacuna que integra a la influenza estacional IH1N1 para la población en riesgo, que son mujeres embarazadas, personal de salud, niños y personas de la tercera edad. En el mes de noviembre llegarán alrededor de 380 mil dosis al IMSS. Con información de Karina Arreigue, Informa, Cuasar TV. Gracias. Gracias.